Yo quiero más de ti y habitaré en tu presencia menguar para que seas tú y cada día ser más como tú Yo quiero más de ti y habitaré en tu presencia menguar para que seas tú y cada día seré más como tú quebranta mi corazón levanta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero mejor para que seas tú yo quiero más de ti y habitaré en tu presencia y habitaré en tu presencia menguar para que seas tú y cada día seré más como tú yo quiero más de ti yo quiero más de ti y habitaré en tu presencia mi voluntad y yo quiero más de ti y yo quiero más de ti y habitaré en tu presencia A ti y todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar para que seas tú Quebranta mi corazón, levanta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Y todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar para que seas tú 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 Yo quiero menguar para que seas tú